Amigos de LaPantilla.com, les habla Reinaldo Pulido, estamos en las oficinas en Caracas de Copa Airlines para conversar con el gerente general para Venezuela de esta línea aérea, el señor Roberto Pulido, acerca de la medida que se ha tomado desde el día de ayer por parte del gobierno venezolano de suspender intercambio de alguna forma entre ambos países la cual, digamos, afecta de forma importante la operación de Copa Airlines en Venezuela. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿cómo estoy? Estamos trabajando por dar respuesta a nuestros pasajeros ahora que han suspendido nuestras operaciones. ¿Cuántos años son de Copa Volando Venezuela? 20 años, cumplimos en diciembre pasado. ¿20 años de operaciones ininterrumpidas? Ininterrumpidas. Nosotros, inclusive en su momento, cuando se dio la tragedia de Vargas, el deslave, fuimos la primera línea aérea que reinició operaciones con toda una logística que montamos entre Caracas y Vargas. Siempre hemos estado con operaciones permanentes. Ahora, tenemos esta situación, ¿a ustedes los toma por sorpresa o ustedes esperaban algo parecido? No, nos toma por sorpresa totalmente. Sin embargo, recibimos la notificación ayer en la tarde, al final de la tarde, e inmediatamente, hasta altas horas de la noche, estuvimos con todo el equipo y la alta gerencia de la empresa, preparando lo que ha sido nuestro plan de contingencia, pues, de alguna forma. Antes de entrar en ese tema de la contingencia con la cual piensan atender esta situación, a ver, a mí me surge esta inquietud, Roberto, que es la siguiente. Ustedes ya perdieron una buena cantidad de dinero desde la crisis aérea, donde el gobierno no reconoció las remesas o el dinero que usted ha generado, el tema de los dólares y demás. Ahora, con esta suspensión de 90 días, estamos hablando de gran cantidad de frecuencias, que no va a mencionar ahora cuántas pudieran ser. Ustedes son una línea aérea que se ha especializado en vender eficientemente a futuro. Es decir, debe haber una buena cantidad de pasajeros ya reservados en esos 90 días. Va a representar esto una nueva pérdida monetaria importante para la compañía. ¿Hasta cuándo ustedes van a apostar a Venezuela? Mira, yo te puedo responder por lo que estamos viviendo en este momento. Y en este momento nos estamos preparando para, o estamos trabajando ya en la contingencia, y nuestra intención es continuar volando tan pronto se resuelve esta situación. Tú como gerente general de Copa en Venezuela, luego de haber sido uno de los artífices para que esta compañía se mantenga 20 años en el liderazgo aéreo venezolano, y que sean de las pocas líneas aéreas que han apostado todavía a Venezuela luego de la crisis aérea, porque ustedes tienen cuatro vuelos diarios, ¿correcto? No, nosotros tenemos cinco vuelos diarios. Tres Caracas-Panamá, un Maracaibo-Panamá y un Valencia-Panamá. Eren, ustedes son de hecho la única línea aérea, creo yo, internacional que mantuvo la operación y la incrementó luego de algún proceso que vivimos. Pero el resto de las líneas aéreas internacionales descendieron su cantidad de vuelos. La oferta de asientos a Venezuela se mantienen en una posición como un poco, me imagino yo, analizando lo que está pasando, y ustedes son de los únicos que apostaron al mercado venezolano. ¿Cómo te sientes tú ahora que pasa esto? No, es un nuevo reto. Nosotros en estos 20 años hemos tenido muchos retos y estamos seguros que vamos a sobrepasar este reto. Y como te dije antes, lo que esperamos es que esta situación se resuelva cuanto antes para reiniciar nuestras operaciones. Bien, para cerrar, ¿cuál es la contingencia? ¿Qué pasa con todos esos pasajeros que están justamente ahora aquí haciendo colas en las oficinas de copa? ¿Qué le puedes tú decir al mercado venezolano? Todos los pasajeros que tengan un boleto de copa, que no hayan utilizado, pueden pedir su reembolso. No van a tener ningún tipo de cargo, el reembolso lo deben hacer. Si el boleto es comprado a copa, a través de la página web, que entren y ahí está el procedimiento para pedir el reembolso. Si lo han hecho a través de una agencia de viaje, tienen que irse a través de esa agencia de viaje y hacer el reembolso a través de lo que es el BCP, que es el sistema que utilizan las agencias de viaje para la venta. Si hay pasajeros que tienen un boleto y han empezado el viaje parcialmente, podemos cambiarle, remitirle el destino, bien sea eliminando el origen Venezuela o la llegada a Venezuela, y eso lo pueden hacer hasta el 20 de abril para volar hasta el 4 de julio. En fin, eso es lo que podemos ofrecer en este momento, hacer remisiones de boletos y cambiar destinos, y aquel que decida no viajar, pues simplemente, o que quiera el reembolso, se le dará su reembolso. Porque se nos limitan mucho las opciones, porque no tenemos a nuestras aeronaves volando al país. Si fuera una situación en la cual la afectación es por causas nuestras, nosotros estaríamos protegiendo pasajeros de otra forma, pero tampoco, porque las alternativas de protección son muy pocas, y la cantidad de pasajeros es importante. Estamos hablando de cinco vuelos diarios. Saquen ustedes los números. Muy bien. ¿Tú no recomiendas que la gente vaya a las oficinas de copas, sino que vaya de una vez a la página web? ¿Sería más eficiente o llamar al call center? Todo el que quiera un reembolso, que vaya a la página web. O sea, no tiene necesidad de venir a las oficinas, porque en las oficinas ni en el aeropuerto le pueden tramitar el reembolso. Le pedimos encarecidamente que por favor entren a la página web y vayan a la sección de los reembolsos, y ahí está claramente cuál es el procedimiento. En el caso de que el pasajero quiera una remisión o quiera otro tipo de gestión con nosotros, entonces sí puede venir a nuestras oficinas. Lo único que les pedimos, calma, porque son tres oficinas en Venezuela. Una en Maracaibo, una en Valencia y una en Caracas, y estamos totalmente colapsados. En este momento que hacemos la entrevista, la cola baja por varios pisos del centro del Nido, así que la recomendación sería ir a la página web. Gracias Roberto por tu tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que conversemos con mejores noticias pronto. Sí señor, muchas gracias.